Rambiutita os amiga os señora es bienvenidos al camino del oro y el diamante estamos con la CR56 AMAX y vamos a la partida vamos a darle vamos con un poquito el volumen que es de madrugada no queremos problemas igual mañana es festivo fin de semana largo vamos a ello 10 bajas 10 bajas y la AMAX estaría en su estado de mal Baja mira esto deje el arma no, 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 no no, no, no como hacer eso para dejar el arma hard point lock down hard point lost hard point contested hard point is ours hard point contested ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hard point locked down! ¡Hard point lost! ¡Hard point is ours! ¡Hustles have the hard point! ¡Hard point locked down! ¡Hard point is ours! ¡Hustles! ¡Hard point! ¡Hard point contested! ¡Sams deployed! ¡Contact with enemy! ¡Los go! ¡No me he's hurt! ¡Gracias! 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 ¡ח boy! Pone! Heads up, enemy UAV spotted. Captured the eject rail. Hostiles jamming our radar. Hard point lockdown. Hostiles have the hard point, Hostiles have capture the hard point. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hardpoint contested. UAB online. Captured. Objective. Let's go. Let's go. Bring it up, squad. Hardpoint is locked down. Let's go. Let's go. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Hostiles have captured the Hardpoint. Let's go. Hardpoint. Let's go. Let's go. Perdimos. Perdimos. perdimos, perdí, me hago cargo de la derrota, soy manco pero perdimos, 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 perdimos diamante desbloqueado vamos a desequipar todo amuleto incluso y cuando nos toca ah no, perdón, vamos a dejar el camuflaje de diamante hoy equipamos y ahora cuando nos toca la kilo 141 ya la tenemos ahí preparada vamos al armero ya tengo algunas partidas 38 de 150 vamos bastante adelantado y la próxima la oden así que amiga o señora es hasta ahora hasta acá el camino del oro y el diamante nos vemos en el próximo video con la kilo 141 siempre que no haya un paréntesis